Bueno, acá estamos con Mauro Garófalo, autor del cuarto gol de Santa Teresita. Bueno, ¿qué sensaciones te dejó el partido de hoy? Ah, un partido lindo, siempre es complicado cualquier equipo que se enfrenta, ¿no? Están dentro de todos parejos, pero contento más que nada por lo grupal, por lo que se viene manteniendo y se viene haciendo en la semana, más que nada los partidos. Bueno, se destrabó un poco después de la primera expulsión, el partido, ¿crees que lo destrabaron un poco antes? No, creo que el partido, nosotros somos un equipo donde siempre tratamos de, aunque nos metan un gol o damos un gol, seguir tranquilos por la misma línea que vamos y creo que ya después del 3-1 nos sentimos un poco más cómodos que ellos y empezamos a generar más juegos y después con las expulsiones se fue aliendo un poco más el camino, ya tenían dos menos y se nos hacía un poco más fácil también. Bueno, me imagino que te vas muy contento con el golazo que clavaste. Sí, me voy contento, me voy contento más que nada porque uno hace un esfuerzo bárbaro, yo tengo mi familia en Buenos Aires, con Urbano, en el Jansson Azur, y nada, también cuesta un montón estar acá sin ellos, entonces creo que me lo merecía, se lo merecía el equipo y nada, contento, la verdad que muy contento, un peso menos que tenía. Bueno, ¿cómo se ven ahora para cómo sigue el campeonato? Porque ahora se posicionan bien con 10 puntos, están en una buena posición. No, creo que, como te dije, estamos dentro de todo, los equipos son parejos, todos los partidos no son los mismos, por más que el real sea más difícil o menos difícil que el otro, pero siempre manteniendo la tranquilidad y la humildad que hay que tener para poder estar ahí, trabajando la semana, viniendo, tomándose las cosas en serio, laburando a full, acompañando al compañero, alentándolo, pero nada, si seguimos con la humildad y con el sacrificio que estamos generando de que arrancamos en Marta a entrenar, creo que vamos a seguir dando pelea. Perfecto, muchísimas gracias, Mauro. Muchas gracias a ustedes, y bueno, que tengan buenas tardes. Dale, igualmente, hasta luego. Gracias, gracias. Gracias.